A 24 días de que termine su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, E, definir la validez y constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, y para darle certeza al actuar de las Fuerzas Armadas ya que forman parte un papel fundamental en garantizar seguridad a los mexicanos. Estoy convencido de que estaremos en deuda con las Fuerzas Armadas mientras en nuestro país no se aplique la Ley de Seguridad Interior, aseguró. En el marco de la entrega de condecoraciones a personal destacado en operaciones para reducir la violencia, el presidente afirmó que los servicios que han prestado mantienen en alto el prestigio y grandeza de las Fuerzas Armadas. Peña Nieto pidió a los efectivos castrenses que ahora, y siempre le metan fibra a su entrega por México, con la convicción de que sus actos siempre hablarán por ellos mismos, y que lo hagan como lo saben hacer los soldados y marinos mexicanos, con valor, coraje y convicción. Confío en que Andrés Manuel López Obrador, quien habrá de ser el presidente de la República, y comandante supremo de las Fuerzas Armadas a partir del 1 de diciembre, al mirar y conocer a estas instituciones, las seguirá apoyando y respaldando para seguir engrandeciendo a los institutos armados. Recordó que durante esta administración, el gobierno de la República actuó con el firme propósito de recuperar la libertad, y la tranquilidad que anhelan todas las familias mexicanas. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de la Marina, Vidal Soberón Sanz, el jefe del Ejecutivo indicó que alcanzar el propósito de garantizar seguridad sería impensable sin la decidida participación del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. Habría sido inconsistente seguir demandando a nuestras Fuerzas Armadas que coadyuvaran en la seguridad interior sin notarles de un marco legal que le brindara certidumbre jurídica, expresó. Por lo anterior, abundó que la revisión que lleva a cabo la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en diciembre pasado permitirá asegurar su constitucionalidad. Estoy seguro de que al ser los primeros defensores de la patria, seguirán siendo también los primeros en conducirse con estricto pego a la ley y a las instituciones, los convocó a seguir cumpliendo con México, enfatizó. Sin tregua al señalar que las Fuerzas Armadas continuarán en las calles en el próximo gobierno, el secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz, sentenció que la situación de seguridad no es fácil, pero no habrá tregua y no solaparemos a los delincuentes. Se tiene que reconocer que la situación no es fácil, y que muchas veces pese a nuestro esfuerzo hay mucho por hacer. Resulta evidente que aún nos encontramos en las calles realizando tareas en apoyo a la seguridad y que esta situación se prolongará, expresó. Soberón Sanz detalló que en seis años se han llevado a cabo 393.000 operaciones de tierra, mar y aire y de estas el 50% han sido para el combate al narcotráfico y el crimen organizado. En tanto que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, indicó la seguridad es de todos y que no es válido repartir culpas.